¿Qué es la selección uruguaya? 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 Que cuando uno la mira después de varios partidos, que hemos tenido la oportunidad de verlo en este torneo suamericano, que salvo el partido con Venezuela en el que realizó 10 cambios, ha mantenido siempre la misma estructura con muy pocos cambios, va encontrando algunas piezas claves en el equipo. Una de esas piezas claves está en el arco. Realmente hemos encontrado a un arquero para la selección juvenil que ha sido una de las grandes figuras. Hay un viejo dicho que dice que no se consiguen logros deportivos en el fútbol si no hay de por medio un gran arquero. Y la verdad es que Uruguaya ha sido un gran arquero. Ha conseguido y ha resuelto situaciones complicadísimas en casi todos los partidos con una gran respuesta física y con un gran arrojo para salir a resolver las situaciones. La otra parte estructural del equipo, que ha sido de los más destacados probablemente, es ese doble 5 que ha conformado Coito en el centro de la mitad de la cancha de Uruguay. El trabajo del capitán Nández, que ha sido probablemente una de las figuras de esta selección y de Arambarri, ha sido fundamental. Sobre todo porque Uruguay es un equipo que trabaja muchísimo presionando en el campo del rival para tratar de conseguir la pelota cercana al arco y de esa manera poder construir el fútbol ofensivo. O porque es un equipo que muchas veces se repliega para defenderse, para cuidar un resultado y sale con pelotazos largos y hay que ir a buscarla. Y entre otras cosas se han hecho una pareja fantástica porque mientras que el caso de Nández es un jugador que queda mucho más retrasado junto a la línea de zagueros, Arambarri, a quien estamos viendo en este momento, es un jugador que ha llegado al ataque en muchísimas oportunidades y ha construido muchos, y ha convertido varios goles. Es un doble 5 envidiable por su dinámica, por la presión a la pelota y porque además el nuevo estilo de los dobles 5 son jugadores que saben con la pelota, son duros para trabar, duros para marcar, pero cuando tienen la pelota en los pies saben lo que tienen que hacer. Y después tenemos lo que ha pasado en el ataque, sobre todo en el trabajo de Gastón Pereiro. Un jugador al que cuesta mucho a veces entender cuál es el fútbol que practica. Parece que camina por la cancha, parece que está distraído, parece que no le importa. Y sin embargo tiene momentos en los cuales sorprende por el talento, por el animarse a hacer cosas individualmente que rompen las estructuras defensivas de los rivales, y porque además tiene gol, y ha convertido gol, sobre todo por arriba, se ha transformado en un jugador muy importante. Acompañado por Acosta y después por el descubrimiento de Amaral, que es un jugador de apenas 17 años, a quien Coito le confió en los últimos partidos de la titularidad y a quien ha sido muy importante. No solamente desde el punto de vista ofensivo, sino también desde el punto de vista defensivo, porque Amaral, pese a ser muy joven, es físicamente muy fuerte y se arrima mucho a los volantes para ayudar a la defensa. Tenemos una gran ilusión. Ahora, después de ganarle a Paraguay, vamos a jugar con Colombia. Un punto ante Colombia nos asegura la clasificación en el Mundial y nos deja en las puertas de pelearle a Argentina el campeonato sudamericano. Una victoria sin duda nos está clasificando ya, por lo menos para el repechaje a los Juegos Olímpicos, y nos pone en el último partido con Argentina en una final para intentar ganar un torneo que es desde el inicio de la década del 80, que Uruguay no gana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!